El año en que nací, el pueblo panameño luchaba contra una dictadura. Aunque muy niña, tuve la fortuna de tener un padre activo en esa lucha que, con su ejemplo, me inculcó un gran amor a la patria y un profundo respeto a la democracia, a la institucionalidad y a la libertad. Aprendí de él lo importante que es aportar a la construcción de un mejor país. Y aprendí de él también que esta aportación no se limita al gobierno, sino que debe hacerse desde todos los sectores del país. Agradezco profundamente, tanto al presidente Varela como al ministro Enríquez, la confianza que depositaron en mí para servirle a mi país desde una vocación técnica e independiente. Y también agradezco al señor presidente la designación que hoy me hace como ministra de Gobierno, porque demuestra que valora dicha vocación e independencia. Me siento muy complacido de que estemos reunidos hoy para formalizar la designación de la doctora María Luisa Romero, como nueva ministra de Gobierno y el mágister Carlos Rubio, como viceministro. Estas designaciones tienen un significado importante porque se trata de dos profesionales jóvenes que en plena etapa de desarrollo de sus carreras en el sector privado deciden poner sus conocimientos y experiencias al servicio del pueblo parameño. La ministra María Luisa Romero se educó en la Universidad de Harvard, donde obtuvo con altos honores una licenciatura en Derecho y un doctorado en Ciencias Políticas. Su vida profesional la ha dedicado al estudio, protección y promoción de los derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad. En julio del 2014 fue designada como viceministra de Gobierno, posición desde la cual, junto al ministro Milton Enríquez, impulsó importantes cambios dentro del ministerio, especialmente en la reforma del sistema penitenciario. El viceministro Carlos Rubio es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Santa María de la Antigua, con una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Latina de Panamá y un diplomado en Economía Social de Mercado, otorgado por la Universidad de Cervantes y la Fundación Conrad Adenauer, Santiago Chile. Fue abogado asociado en la firma Rubio Álvarez Solís y Ábrego. A partir del 2014 ocupó el cargo de subdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos, de donde contribuyó a la promoción de la excelencia académica a los estudiantes panameños e impulsó programas de becas para estudios universitarios, herramientas fundamentales para mejorar la competitividad del recurso humano de nuestro país e impulsar la movilidad social. ¡Gracias!